Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, hoy vamos a hacer un nuevo gameplay y nuevamente vamos a jugar a un nuevo juego de Dreamcast, bueno un nuevo, vamos a jugar a un juego de Dreamcast en el emulador, esta vez será en NULL DC, puesto que en DEMUL el sonido me da ciertos fallos, no es todo el emulador, no es todo lo fiel que debería ser, bueno el juego es este, Skies of Arcadia, un grandísimo juego JRPG de SEGA que luego fue porteado a Gamecube, Nintendo Gamecube, en el año 2002 creo que fue, con una versión Director's Cut, con algunas mejoras gráficas y algunos extras, pero la versión original es esta, Skies of Arcadia, en el que interpretamos a este, un pirata aéreo llamado Vice, que sin comerlo ni beberlo asaltamos un barco de una armada y rescatamos sin darnos casi cuenta a una joven princesa que estaba cautiva, que le acababan de capturar unos militares malos. gráficamente el juego es una delicia, muy colorido, pese a que los primeros niveles pueden ser un poquito oscuros, el combate es por turnos, muy similar a cualquier Final Fantasy de la época, tiene la realidad de que también puedes jugar haciendo combates entre barcos, el propio barco es como si dijéramos otro personaje más del juego y puedes pelear contra otros barcos, como ya digo, y puedes ir mejorándolo también bastante bien, como ya se suele decir, tienes misiones, misiones secundarias, no recuerdo yo muy bien si tenía mucha apertura de mapas, pero lo que sí que recuerdo que está muy guapo, gráficamente es un juego del año 2000 de Dreamcast, bueno, y con bueno, claro, castellano, está en castellano por supuesto, y espero que algún día SEGA nos regale una segunda entrega de este juego y puesto que ahora tiene a ATLUS, ha adquirido ATLUS, quién sabe, quizás con ATLUS en cartera podrían lanzarse a hacer una secuela de Skies of Arcadia. Recordemos que ahora SEGA, si no ando un poco desencaminado, SEGA será responsable de las franquicias Persona y Shin Megami Tensei, si no ando desencaminado, se quedan de ATLUS, pero... Bueno, vamos a darle un poco de caña, ¿vale? Bueno, como ya he dicho, vamos a jugar en Null DC con la única salvedad de que he desactivado la opción gráfica de las sombras, las he desactivado, porque así no me da ningún fallo gráfico importante, tampoco se ve... Es una opción muy... muy importante, o sea, desactivamos las sombras de los personajes. Entonces, bueno, dicho todo esto, espero que os guste este Skies of Arcadia. A mí es un juego que me gusta mucho y espero que os guste a vosotros también. Bueno, sin más, vamos a darle caña. Hasta ahora. Muy buenas, pues aquí estamos ya con Skies of Arcadia, la pantalla del título. Y bueno, creo que no vamos a demorarlo demasiado. Vamos a darle ya a Juego Nuevo y vamos a darle un poco de candela. Venga, vamos ya, Juego Nuevo. A ver... Venga, vamos ya. Como ya veis, este juego artísticamente me parece impresionante. Me gusta mucho este juego. Y aquí tenemos a uno de los villanos, el temible Alfonso. ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin la hemos encontrado! Almirante Alfonso, su nave está a tiro. ¡Estupendo! Disparad bombas de impacto cuando yo lo ordene, pero evitando dan a la nave. La necesitamos viva para poder interrogarla. ¡Fuego! ¡Oh! Están disparando. ¡Malditos! Ya veis el diseño de las naves. Es muy bonito este juego. Es que es muy bonito. Y lo mejor de todo que me trae recuerdos de tiempos mejores, tiempos pasados. Perdón. A ver. Vicecapitán. ¡Excelencia! La chica está inconsciente por el golpe, pero no está herida. La hemos traído a nuestra nave. Alfonso. ¡Ja, ja, ja! La emperatriz estará muy satisfecha conmigo. Seguro que me recompensará. Bastante bien. Te voy a añadir. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Parecía una explosión. Quiero un informe y ya. Soldado de observación. Han alcanzado la cubierta inferior. ¡Alguien nos ataca! ¿Eh? ¿Nos atacan? ¿Quién nos haría atacar a un buque de la armada imperial? Soldado de observación. Hay una pequeña nave oculta entre las nubes a vapor. ¿Esa? ¿Esa bandera? ¡Piratas aéreos! ¡Y aquí tenemos al prota! ¡Con su gran nave! ¡Tun, tut, tun! ¡Y aquí empieza lo bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Y aquí tenemos a Vise! ¡Rash! Soldado Baluan. ¡Escoria de pirata aéreo! ¿No sabes que somos soldados imperiales, Baluan? ¡Claro que lo sé! ¡Por eso hemos atacado vuestro buque! ¡Tenéis el mejor botín! ¡Oh! Soy Vise, de los bandidos azules, y en pocos minutos te voy a liberar de todas tus posesiones. Soldado Baluan. ¡Jeje! ¿Vienes tú solo o eres increíblemente valiente o increíblemente estúpido? ¡Vamos a tirarte por la borda! ¡Aica, espérame! ¡Vise! ¡Aica! ¡Vise, te fuiste sin mí! ¡No permitiré que te diviertas tú solo! ¡Ups! ¡Ups! ¿Qué está pasando ahí? ¡No, no, no! ¡Vaya, para, para, para! ¡No flipes! ¡Nada, hola! ¡Soy Aica! ¡Soy una bandida azul! ¡Igual que Vise! ¡Os vamos a robar! ¡Y estoy parpadeando! ¿Os hais burlaros del Imperio Baluan con vuestra insolencia? ¡Matadlos! ¡Y echad sus cadáveres por la borda! ¡Uy, uy, uy! ¡No sabéis lo que están diciendo estos chicos! Vale, aquí primer combate. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues aquí podemos elegir, pues ya se veis aquí, ataque, super M, esto me parece que era super movimiento, enfoque, esto era para aumentar la partida verde de arriba, magia, defensa, objetos y huir por patas. Pero vamos a atacar, vale, pues vamos a atacar a Ferratus, sí, a este Ferratus de aquí, todo feo, todo chungo, y tú vas a atacar a, pues, a este otro. ¡Venga! Muy buena, viste. Mmm, hay que pegar un poquito más fuerte, niña. ¡Uh! ¡Que lo lazo! Vale, pues pegamos a este, y tú a este. ¡Venga! ¡Eh! ¡Has fallado! ¿Sério? ¡Madre de Dios! Vale, pues ya, venga, muérete, Ferratus. ¡Uh! Muy bien, Aika. Pero no parpadeéis más, por favor, que me da mal rollo. Me gusta la forma de coger el sable de Vis, de coger el sable izquierdo. Eh, exposición 1, exposición a magia 1, 100 de oro, Vis en nivel 1, Aika nivel 1. Y nos dan, eh, cristales azules, verdes, 14... Es que no me acuerdo, es que no me acuerdo muy bien como se subía esto, que estoy totalmente pez. Uy, está parpadeando aquí todo un poquito, y no sé por qué. Un momentito, voy a toquetear unas cositas. Bueno, he toqueteado una cosita en el emulador, a ver si ahora así no parpadea. Espero que no parpadea, yo no me parpadeo en ningún momento. Algo raro está pasando aquí. Bueno, sigamos con el juego. Vis, es inútil que os resistáis. Deponed las armas y entregad vuestro bug. Eh, soldados balúan. Necios, ¿creéis que vosotros dos podéis venceros a nosotros cinco? ¡Acabemos con ellos! ¡Uh! Dain, creo que has contado mal. Yo solo veo cuatro. Vis, ¡papá! Dín, nos ocuparemos de estos hombres. Id hacia el puente de mando y apagad los motores. Y cuando nos salgamos de aquí, recuerda que se dice Capitán. No, papá. ¿Entendido? Eh, Vis. Sí, sí, Capitán. Esto... ¡Aica! Deberíamos presentarnos al Capitán del barco. Cuando quieras. Y sigue parpadeando, me cago en todo. Vis. Muy bien, vamos a buscar el puente de mando. Uh, como parpadeo eso. Yo no parpadeo en ningún momento. Que raro, joder. Vale, vale. Ya sé que puede estar pasando. Ha recibido Cristal Sacri 1. Vale. Muy bien. Abramos. Sí, vamos para adelante. Abramos. Alfonso. Bueno, bueno. Los piratas aéreos han decidido infestar mi navío. Soy Alfonso, hijo predilecto de la familia más distinguida de Balúa. Y yo le do... Al botón no me doy cuenta. Alfonso, normalmente los patanes como vosotros no tienen la ocasión de disfrutar de semejante grandeza. Consideraos afortunados. ¿Qué cabrón? ¿Veis? Sí, claro. ¿Quién es esa chica? Nunca creí que alguien de su estatura se rebajaría al secuestro. Para ser un bandido eres muy observador. Pero no puedo perder mi tiempo contigo. Me tengo que ir. Creo que tendré que acabar con vosotros como os merecéis. ¡Deshaceos de ellos! ¡Combates! Vale. Muy bien. A ver, pues vamos a pegar... Aquí hay mucha peña. Aquí hay mucha peña. Prases, prases... Vamos a pegar a este de ahí. Y no, tú pega al mismo que voy a pegar yo. Y así lo matamos directo. Ah, no, si lo he matado yo directo. Van todos a por Aika. Pero, ¿qué mamones? Quieren pegar a una chica. ¡Vale! ¡Vale! Ataque. Vamos a pegar a este y tú vas a pegar a este. Yo creo que así lo matamos a todos ya. Venga. Y... ¡Prasen! ¡Eh! ¡Aguantado! ¡Aguantado! ¡Venga, Aika! ¡Muy bien, Aika! ¡Como debe de ser! ¡Perfecto! Muy bien. Exposición 2, exposición a magia 1. 120 de oro. Vale, perfecto. Muy bien. Voy a mirar un poquito. Ajá. El equipo que tengo. Vale, tenemos el sable. Beast se recibió estos sables como regalo de su padre. Dime. La hoja es corta y ligera. Uniforme de Beast. Uniforme de los bandidos azules. Su padre se lo entregó. Perfecto. Un par de anteojos que acercan al objetivo un blanco distante. ¿Eh? Que acercan el objetivo de un blanco distante. Mejoran el acierto un tanto por ciento. Perfecto. Vale. ¿Y qué tenemos aquí? Dos objetos. Pues el cristal. Sable y el bumerán. Vale. Pantalones de Aika. Cinta del pe... Vale. A ver si podemos hacer aquí algo con el equipo. Vale. Sable equipado. Mmm. Beast se los recibió estos. A ver. Ataque 43. ¿Cambia algo? No veo que cambie nada. Pero bueno. Vale. No veo que cambie nada. No veo que cambie aquí nada. Vamos a seguir para adelante. Llevamos 11 minuticos de partida. Y... 12 de grabación. 13 de grabación. Bueno. Seguimos para adelante. A ver. A ver. Aquí hay un cofre. Lo que no me acuerdo es si los enfrentamientos. Son aleatorios o no. Hombre, perfecto. He aquí mi contestación. He aquí mi respuesta. Esto me pasa por hablar antes de tiempo. Si me hubiera callado, lo habría adivinado. Y atacamos por la espalda, ¿no? Pues a este. Y tú me vas a atacar a este que no se le mata de un golpe. Muy bien. Uy, Aika está muy malita. Está muy mal. Está muy mal Aika. A ver. No, 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 mierda. Necesitamos 7. Vamos a pegar a este. ¿Tú tienes magia? No. Tenemos 360. Bueno, creo que todavía vamos a aguantar un poquito. Y vas a pegar también a este y ya lo matamos. Vale. No, no pegues, no pegues. Venga, muérete. ¡Eh! ¡Qué poco le has quitado! Muy bien. Muérete. Ya está. ¡Muy bien! ¡Eso fue fácil! Muy bien. Muy bien, he hecho bis. Vale. ¿Subimos de nivel o qué? Bien, subimos de nivel. Y nos sube los 86 puntos de vida y el otro 72. Muy bien. Sube un puesto. Es que no me acuerdo lo que es. ¡Ah! Ya tengo magia. Sube un puesto. Sube un puesto. Eh... 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 Hay que... Eh... A ver... Vale. Vamos a ponerle... Vale. A ver, ¿qué magias tiene esto aquí? O sea, te tienes la Sacre. ¿Qué le pone? Vale, muy bien, no, no, vale, mi a diario, opciones, vale, aquí tenemos en opciones, estéreo, cámara normal, rumor, se activa la vibración del pack, vale, sonido, vale, la UVM, perfecto, vale, ya está. Ah, no, que no lo he abierto, ah, sí, sí lo he abierto, aquí hay algo más, otro combate, como odio los encuentros aleatorios, bueno, estos creo que se matan de una hostia, los praxes, no se ha muerto, bueno, pero ahora sí, ya está, muerto, perfecto. Perfecto. ¡Eso es divertido! ¡Eso es divertido! Perfecto. Perfecto. Bueno, experiencia total 5, si me da, muy bien. Ya ha conseguido, ya tengo magia de ataque, Piri. En vez de Piro, Piri. Perfecto. Guay. Ya tenemos aquí una pequeña magia de ataque, vamos a abrir aquí. Subamos para arriba. Ahí está el señor Alfonso. Me cuesta decir Alfonso porque es que se llamase mi padre, me parece que estoy llamando a mi padre. Me parece que en cualquier momento vaya a entrar mi padre por la puerta. Alfonso. ¿Cómo? ¿Cómo has podido derrotar a mis soldados? Oye, si tanto necesitas el navío, puedes quedártelo. ¡Llamaré con otro! Estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ocuparme de vosotros. Y ahora si me discusáis... Pero qué pijo eres ya. Chico, qué pijo. Y combate. Vale. A ver. Vamos a probar Piri. Probemos el Piri. Piri, 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 Piri. 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 Y tu, Vols, atacas... a este. ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué salvajada! ¡Joder, qué salvajada! ¡Piri! 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 ¡50 unidades de oro! ¡Perfecto! ¡Epa! ¡Gira la cámara! Y hay que salir por aquí. Y entramos aquí y pillamos esto. Cota mágica por dos. ¡Perfecto! ¡Y habría que ir por ahí! Porque esto no se puede... ¡Ja! ¡Nunca saldrás por esa puerta! ¡Está cerrada! ¡Hasta la vista, bandido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón eres, Alfonso! ¡Qué cabrón eres, Alfonso! Bueno... Creo que... Vamos a dejar aquí el gameplay. Llevamos ya 20 minutos. Espero que os haya gustado. A mí... Me gusta mucho este juego. Me está gustando mucho. Quizás... Lo continué. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Si os ha gustado, comentar. darle like. Suscribiros. Y todo lo que los youtubers os decimos. Así que... Chicos... ¡Hasta luego! ¡Adiós!